Muchísimas gracias, saludos para usted Cavada y esos que nos acompañan en esta emisión estelar al tiempo con el tiempo y cómo están las condiciones por Madrid para que usted los muchachos por allá se me preparen bien abrigados no van a necesitar los paraguas sin embargo en este momento nubosidad que se queda con nosotros para el día de mañana por allá por Madrid van a mejorar las temperaturas sigue siendo frío para usted así que no pueden olvidar esos abrigos los vientos soplando en este momento del este noreste a 19 kilómetros por hora y la temperatura mínima en su área es de seis grados Celsius por mi área por aquí por el área triestatal estas lluvias siguen intensas hasta toda la madrugada ya se irá despejando para el día de mañana dejándonos un cielo nublado vamos a manejar con cuidado esos que manejan durante la noche en las carreteras esta madrugada para el día de mañana vamos a ver ese día nublado las temperaturas van a mejorar un poquito los vientos en este momento del norte noroeste soplan a 11 kilómetros por hora y la temperatura mínima en nuestra área triestatal es de cinco grados Celsius república dominicana por otra parte seguimos con mínimas las lluvias en este momento podemos ver nuestro modelo radar para el día de mañana vamos a tener un poquito de nubosidad más en la costa vamos a ver alguna lluvia ligera y para santo domingo también ya durante la tarde en este momento la temperatura mínima en la capital de 20 grados cercios vientos que soplan del norte noreste a 12 kilómetros por hora la humedad relativa de un 80 por ciento y la precipitación de un 12 por ciento nuestra fase lunar vamos a ver esa luna cuarto menguante saliendo el día de mañana en la mañana en eso de las seis y cuatro y supuesta ya será en la tarde a las cinco y trece el sol mientras tanto lo vamos a ver salir el día de mañana en eso de las siete y quince y supuesta ya a las seis y veintiséis de la tarde como están esas condiciones en el gran santo domingo máximas temperaturas que van a alcanzar los 30 grados cercios ya para la mínima sigue estando un poquito fresco de 19 grados cercios vientos que va a arrastrar ese frito del norte noreste a seis kilómetros por hora la humedad relativa de un 93 por ciento y la precipitación de un 8 por ciento eso es todo de mi parte con esta información regreso con ustedes que va a ser el día y la humedad relativa de un 2 3 6 9 10 14 14 Gracias.